Claudia de Icaza empieza con sus indirectas muy directas en Twitter atacando a Ponchote y a Licenciada Maggie Quédate que estas son noticias irrelevantes Pues aparentemente hay pleito entre Ponchote y Claudia de Icaza Aunque a parecer más que nada el pleito viene de una parte a otra en términos de que quién le está contestando a quién Es un poquito interesante Estas personas crean conflictos en sus cabezas y pues no dejan de terminar o no dejan llamar la atención Y ahorita vamos a hablar de eso exactamente Pero para darles un poquito de contexto Si no estás entrado Ponchote dejó el canal de Historia en Historia que es conducido por Lupita y Claudia de Icaza en el cual pues él hacía reseñas de libros y cosas así Cuando la gente empezó a especular por qué Ponchote dejó de aparecer en el canal de Historia en Historia muchos pensaron que se habían peleado a los cuales las dos partes pues desmintieron sus rumores diciendo que no ni al caso simplemente pues están ocupados o sea eso es lo que han estado diciendo o lo que dijeron en ese momento y pues desde entonces cada quien ha hecho sus videos su contenido ha crecido sus comunidades como pues deben mantenerse enfocados y haciendo lo que tienen que hacer para crecer sus canales pero aparentemente hay un nuevo acontecimiento en la cual involucra a Claudia de Icaza y Ponchote ya que entre ellos compartieron algunas críticas y pues aparentemente Claudia de Icaza no está soportando pero vamos a ver ahorita más bien cómo empezó todo esto Aparentemente todo empezó porque Claudia de Icaza hizo algunos comentarios acerca de la licenciada Maggie que si no has entrado es una abogada que aparentemente hace videos con Ponchote y ella da su opinión experta como abogada pero aparentemente en un en vivo recientemente Claudia de Icaza hizo algunos comentarios o críticas acerca de la credibilidad y la trayectoria de esta abogada y entonces la crítica de Claudia básicamente escala a dos cosas que le ha dicho la abogada Maggie la primera es que pues ella no concuerda de que la abogada Maggie haya dicho que el papá tiene el derecho de pedir una prueba de ADN y que pues aparentemente ella no es abogada pero ella tiene confidencia que puede pues darle tres centones a la abogada o sea básicamente decir yo sé más de la ley que tú es lo que entendía al menos pues ahí tenemos que hacer algo oye a ver Lupis dime ahí dice que ¿cómo se llamaba la abogada que de pronto aparecía aquí? Maggie me cae muy bien ah Maggie, Maggie sí me confió el nombre es que se me olvidó el nombre que ella ya dijo en un programa que Luis Enrique sí tenía derecho a hacer la prueba y hacer lo que hizo ok este no soy abogada pero si pones a Maggie le voy a dar tres centones y la segunda crítica viene siendo acerca del caso de Héctor Parra ya que pues aparentemente la abogada compartió una opinión acerca que ella piensa que está bien o que un diputado se meta a mover influencias o como quieras verle en el caso de Héctor Parra a ver, la señora Maggie también dijo en un programa con la abogada de esta Jenny Hoffman que un diputado sí debía meterse en este tipo de chingaderas de lo que pasó con Héctor Parra y sobre todo porque hablaste 4 a diputado federal con respecto a cultura no tiene nada que ver y siento que en términos de críticas siento que también es una crítica un poquito vacía ¿por qué? porque simplemente la abogada está dando su opinión y al final de cuentas es solamente una opinión es lo que ella piensa y seamos honestos esto es algo complicado porque dependiendo de cómo veas el caso la interferencia de Sergio Mayer puede ser buena o puede ser mala porque digamos que no es el caso de Sergio Mayer digamos que es el caso de una persona que está tratando de buscar justicia y la justicia no está siendo dada digamos que es una mujer que fue pues a lo mejor maltratada por su esposo y las cortes no están haciendo nada y un diputado se mete a ayudar a mover influencias a mover el caso ¿cómo verías entonces ese caso? entonces ella ve esta interferencia de un diputado como mala si el diputado influencia hacia pues el veredicto que ella prefería ¿cómo lo vería? ¿el estilo lo vería bien? ¿lo vería mal? entonces creo que eso depende de cómo ves la moneda y algo interesante es que después de los comentarios de Claudia a Lupita y a Aurora le llevan la contraria diciendo que no de hecho si el papá tenía el derecho de pedir la prueba de ADN lo que no tiene derecho es simplemente decir ya no es mi hijo, ya no pago que si son cosas muy diferentes más bien, a ver, yo quiero decir algo por lo que hemos visto en casos si se puede hacer la prueba, si se puede el problema es que no pensó que Mayela brincara y metiera también a un asunto legal entonces, claro que tú puedes ir a hacer la prueba de ADN en esto de acuerdo pero ya para desconocer necesitas un proceso legal ahí es donde brinca Mayela y recuerden, la ley se interpreta la ley está escrita pero los abogados la interpretan en las cortes por eso estudian tantos años porque la ley puede ser interpretada de diferentes maneras dependiendo del caso y por eso a veces las leyes dan diferentes resultados dependiendo de los abogados porque un abogado chingón puede interpretar la ley de una manera muy diferente y puede pues a lo mejor hablar de una manera que influezca al juez o al jurado entonces recuerden, la ley está escrita pero es interpretada y pues aparentemente personas fueron al canal de Ponchote a preguntarle qué pensaba acerca de estas críticas a lo cual él respondió lo siguiente ¿Por qué el enojo de Claudia de Icaza para la licenciada Maggie? porque Maggie habla desde sus conocimientos desde la carrera que tiene y porque Maggie está tomando mucha importancia y prestigio y credibilidad y no a todo mundo le va a gustar eso a mí sí y pues Poncho básicamente dice que la molestia o la crítica acerca de esta licenciada es por la carrera que tiene y porque está creciendo de una manera pues exponencial y está dando a conocer en estos momentos pues eso pueden ser las razones por las que algunas personas no están muy contentas de que Maggie comparta sus opiniones y también debo de agregar que Ponchote de hecho en el mismo en vivo comentó de que él no tiene ningún tipo de mal sentimiento o resentimiento hacia Historia en Historia ya que él hasta agradeció al show Historia en Historia agradecer a Historia en Historia que me dio la oportunidad Lupita Martínez que creyó en mí no sé por qué razón pero creyó en mí y miren acá donde estamos ya a todos mis compañeros también con los que compartí en Historia en Historia porque aprendí mucho aprendí mucho y la verdadera respuesta de Poncho aunque no obviamente ofensiva hacia nadie específicamente sí la puse de una forma como pues diciendo básicamente que la razón por la que Claudia no le cae bien a la licenciada es porque la tiene envidia por su carrera por su criterio por su credibilidad cosas así o puede que no sea envidia más bien la ve a lo mejor como competencia puede ser no sé es lo que siento que pudo haber aludido Poncho pero recuerden que solamente es mi opinión pero esta información no tardó en llegar al otro lado y Claudia de Icaza nos hizo saber que ya se había enterado de estos comentarios de la única forma que sabe porque si no sigues a Claudia de Icaza en Twitter esta señora tiene un hábito realmente muy interesante ya que ella dice que ella no se clava ella no se cuelga con nada pero pasa las siguientes horas hablando del tema mandándole a la madre a todos lo ha hecho con Sergio Mayer lo ha hecho en la casa de los famosos se la pasa hablando mal de todos pero lo interesante es que nunca da nombres simplemente da indirectas muy indirectas ella dice que es directa pero al mismo tiempo no te dice de quién está hablando la gente tiene que adivinar y pues la gente adivinó de los siguientes tweets que estaba hablando de Poncho y el primer tweet que pues desató todo esto de Claudia fue este que dijo ahora sí me hicieron reír con ganas muchas caritas riéndose y aquí es donde empezamos a deducir que estaba hablando de Poncho diciendo ay Claudia crearon un monstruo lo peor es seguirlo alimentando yo no aprendo a la primera y como siempre he dicho yo elijo a mis amigos y a mis enemigos solo como recordatorio la mezquinidad la falta de escrúpulos no entran en mi sistema y pues mucha gente aquí está comentando acerca de que pues es Poncho y de ahí pues le siguió con el siguiente tweet diciendo como que ya viene siendo tiempo de poner las cosas claras ni soy cabrona ni soy pendeja ni soy dejada ahí donde ven y aunque duden manejo la ética la prudencia y la lealtad algo que no siempre es recíproco y si saben que me manejo con pruebas irrefurtables ¿verdad? no sé a qué pruebas se está refiriendo no sé exactamente qué pruebas puede tener que sean relevantes a esto pero ella tiene las pruebas y pues obviamente la gente lo está comentando igual ella dice hay tanto elemento con el que puedo hacer mierda que hasta penita me da o sea según ella tiene muchas pruebas y pues eso me suena como amenaza ¿no? ni vale la pena dedicar un solo reglón ignorar gente oportunista es un buen revés acuérdate que poco a poco se van dando a conocer no les hagas el día ni des pie que gane notoriedad solitos caen y pues Claudia dice sin pronunciar nombre ya se encargaron de calificarlo de pies a cabeza diré lo que es capaz de hacer alguien sin escrúpulos pero igual o sea ves lo que te digo le encanta tirar le encanta criticar gente sin dar los nombres es lo que estoy notando porque no es la única vez que lo hace y pues el siguiente post de Claudia es escribiré una historia sin nombre no merece ser mencionado o sea la señora como que sí se enchiló como que sí le sí le pegaron los comentarios X de Ponchote sí el comentario era acerca de Claudia pero Claudia la criticó primero entonces simplemente pues yo te digo por una razón por la que él piensa que la gente pues está atacando a la abogada que si la crítica o no tiene méritos no puedo concluirlo pero siento que Claudia se lo está tomando muy a pecho esto ni lo peles Clau a veces es bueno callarle el hocico a los que busquen autoridad de la mala me encanta darle a esa gentusa lo que merece pero repito no ha dicho el nombre no ha dado nada de información no sé a lo mejor se refiere al libro ahorita está en chinga escribiendo un libro pero no sé de qué está hablando porque no le ha caído la boca a nadie simplemente está insultando y está dando amenazas sin realmente dar ningún tipo de contexto o de información o sea la señora como que sí le está dando un meltdown porque continúa trayectorias de 5 minutos no cuentan a lo cual Claudio responde hechas colgándose de los demás con años en esto que chingón no o sea atacándolo atacando a Ponchote de colgado dice esto se puso bueno dale con todo Claudio mordido la mano que le dio de comer y Claudio responde eso y como solo mordió una de las manos que le dio de comer la que menos le convenía a sus intereses obvias razones ya toca poner los puntos sobre las is voy derecho y no me quito pero repito no ha dicho nada no ha dicho nada no ha sacado nada simplemente está respondiendo de una manera muy ardida muy childish muy muy infantil o sea esto para mí en mi opinión esto deja ver a Claudia peor en mi opinión y pues Claudia sigue con los tweets diciendo me encanta escribir luego cuando existe la necesidad imperiosa de revelar cosas que llegan a tener sentido sentido de la justicia a veces hay que aplicarla a uno mismo no sé si está escribiendo un libro no sé si está escribiendo un artículo una noticia no sé exactamente a qué se refiere con esto de que está escribiendo pero ella va a crear justicia escribiendo algo pero continúan los tweets de Claudia diciendo cuando salgas a decir que sabes trabajar en equipo y llevarte bien verifica no haber hablado mal de tus compañeros no que solo a las mujeres se les da el chisme de lavadero pues aquí está insinuando que Ponchota habló mal de otras personas seguramente tiene pruebas de lo que está diciendo porque ella siempre habla con pruebas recuerden aunque ahorita no está mostrando ninguna prueba solamente está hablando de dientes para afuera y pues aparentemente próximamente vamos a enterarnos dice próximamente nada arde en infiernitos o sea no sé no sé le encanta este gif del micrófono cuando realmente no dijo nada próximamente nada arde en inframitos y tira el micrófono pero ¿qué? ¿qué exactamente? o sea ¿qué avala que tires el micrófono? no dijiste nada Claudia pero bueno siguen los tweets ya hice mi comida ya estoy haciendo mis ejercicios acuáticos porque una cosa muy interesante de Claudia es que cuando realmente no tiene argumentos o no tiene más que decir empieza a presumir que tiene una alberca empieza a presumir que está en su casa o que está haciendo cosas bonitas ¿no? porque es lo que siempre lo hace lo he hecho varias veces lo he notado tengo una vida no estoy viendo aquí en asalto en descampado realmente Ponchote no ha salido a decir nada no ha hecho ningún comentario no ha hecho ningún tipo de pues testimonio o de comunicación acerca de esto la única persona que está hablando de esto es Claudia y realmente le está metiendo horas a esto porque lleva horas tuiteando acerca de esto y pues tiene una vida tanto así que pues tiene tiempo de tuitear entre nadados de la alberca yo supongo pero Claudia le sigue diciendo lo que tenga que decir en todos contextos sobre lo que no me termina de aclararse será en mis espacios son los míos de mí y bajo mis términos no suelo escupir pendejadas sin sustento de la A a la Z en mi espacio por su atención gracias pero ¿cuál espacio? ¿dónde se está hablando? ¿dónde vamos a ver esta respuesta? ¿de qué habla? ¿de dónde? tiene ¿vas que ver un libro? no entiendo ¿y quién le está diciendo que vaya a otro espacio? ¿por qué está peleando con nadie? es lo que te digo se está peleando con nadie se está peleando con nadie pero bueno aquí pues otra vez nos volvió a presumir su alberca dice yo aquí muy preocupada por la situación perdón hay muchas maneras de donde se puede reflexionar y nos enseña una foto de su alberca que pues ojalá te dé celos este pero sigue 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 compartiendo cosas porque chequen es lo interesante porque ella dice que tiene una vida ella dice que puede pues ella no se preocupa con cosas pero mira todo el día todo el día hoy básicamente ha estado tuiteando acerca de esto ha estado reposteando ha estado hablando del tema que pero no ha dicho nada no ha dicho nada nomás está atacando al aire porque ni Poncho no te ha dicho nada simplemente habló lo que ya les enseñé pero Clave de Icaza realmente se está atacando en Twitter entonces no sé qué decirlo ustedes que piensan acerca de esta reacción de Clave de Icaza ustedes creen que se amerita esta reacción estos tweets estos ataques estas amenazas a lo que dijo Poncho o crees que Clave de Icaza está un poquito pues fuera de fuera de lugar o está exagerando a lo mejor un poquito déjame saber ustedes que piensan en los comentarios esta situación me encanta el drama de estos y más cuando las personas realmente se pues salen de control y empiezan a pues nada más a tirar por tirar y no realmente dicen nada pero ya veremos si Clave de Icaza realmente saca algo da información en sus redes sociales en sus plataformas porque realmente no sé dónde vamos a escuchar la siguiente parte a lo mejor en sus tweets nos va a seguir dando tweets ambiguos y con evidencia ambigua y va a decir que tiene pruebas y va a escribir no sé la verdad no sé dejen ustedes que piensan en los comentarios esta sesión me encanta me encanta me encanta porque es drama y pues me da risa pero bueno eso fue la historia relevante de hoy espero que sean divertidos nos vemos hasta la próxima deja tu like bye si les gustó el video por favor dejen su like y si quieren más contenido denle clic en los videos que aparecen en pantalla y si les gustó el video